Turco, querido, genio, sé que le pusiste todo a la vida y sos un ejemplo, chabón. Qué linda, te emocionó. Muchas gracias, sí, sí, es lindo que la gente... A veces es bueno también que pasen si están enojados con vos o no comparten algunas cosas, nos pongan todo lo lindo también. Pero la verdad... Ponélo otro, Turco, te la recréis, por qué no me saludaste más, te conozco el barrio. No, jamás, eso jamás. Yo siempre digo, con tan poquito hace feliz a la gente, una foto, un autógrafo, eso, ¿qué te cuesta? Nada. Y la gente es muy feliz con esas cosas. Bien. Lo digo de verdad, ¿eh? Bravo. No vas a llorar, ¿no? Escuchame. Me emociona, pero... ¿Quién paga? ¿Cómo termina? Última escena, última escena. ¿Cómo termina? ¿Y cómo se llamaba Jockar, vos? Roxana. Roxana. Bueno, entonces dejame, tu mujer no se va a enterar de nada, pero... Yo sé a ti que estoy separado, ¿te olvidaste? Vos tenés los hijos, tenés el problema. Ocho hijos. Ocho hijos, tenés. Ocho hijos. No es un problema, pero la verdad, fuiste un toro, me encantó. ¿Por los cuernos me decís? No. Acá están en el hotel y acabo de terminar la situación. La verdad, me liquidaste, la azul me salvó. Se quedó sin palabras, se quedó sin palabras. Se sorprendió, ya la había escuchado esa frase. Esa frase la había escuchado. ¿La escuchó, sí? Para mí la había escuchado. ¿La escuchaste? ¿Alguien te la dijo? Arroba, ¿no? No seas mentirosa. Nos vemos. No, nos vamos a ver seguro. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, yo la pasé bárbaro. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que la banda está borracha. Vos no me escribas. Yo te... Excelente. Para cerrar, Turbio. Está Turbio. Todo Turbio. Un saludo a Turbio hablando de Turbio. Bueno, me encantó que vengas. Pará con Popes. Me encantó que vengas, Turco. Escúchame. Lo único, a la pelota, ¿te acordás algo? Sí. No sé. Me hace un bebote. ¿Qué me hace? Recién salgo del hotel, quedé todavía. Claro. Estaba regulando. Tenemos una... Ahora, ojo, ¿no viste que después de... No, nada que ver con ahora vamos a la pelota. Pero uno cuando... Después de que arranca con eso, con lo que hablábamos de la primer patada de Daniel, en el sexo pasa lo mismo, ¿viste? Que cuando estás sin nada, no pasa nada. Claro. Arrancás y después... Ya no puedes volver. Total, total. Bueno. Porque la frase de... La frase de... ¿De Lizy? ¿De Roxana? No, no, no. La de Lizy, de la mañana de María. Evidentemente, si partimos de la mañana de las mujeres sociales, van encontrando determinados momentos. Exacto. Esa circunstancia entre los seres humanos es lo que sucede. Exactamente. Eso es lo que te digo. Por eso depende un poco de la circunstancia. Tal cual. Total. No dijeron nada, Turco. Me mató. No, no, no. Es de gocha mucho de Lizy. No sé ni lo que dijiste. Está bárbaro. Hay una pelota. Hay una pelota. Veo una pelota de tenis gigante. Turco. Yo atajaba muy bien. Voy a arrancar yo. Eso es lo que te patee con un globo. Es lo mismo. Bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Voy a participar. Y Lizy le tengo fe pateando. Vos que sos muy amiga de Belina Cabrera. Sí. No, no aprendí nada. Se lo come el crudo al turco de Belina. No, pero Belina es dirigenta, pero no juega al fútbol. Es una muerta. Palabras de ella, ¿eh? Ah, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Lo escuché. Es verdad. Bueno, a ver, relatá. Vos se bienvení. Vamos. Primer. Vos también. El final. Uno de los momentos más espectaculares de Perros de la Calle debutando en su quinto programa. Estamos en vivo por YouTube. Nos pueden ver Urbana Play 104-3. Bien. Vamos. Se ubica Andy, ¿eh? Va a apetear el turco García. ¿Cuál es el turco? Están delimitando los límites del arco. Es un momento muy... Ya hizo gol. Hizo gol. Esperó que se distraiga el arquero. Andrés, te lo comiste. Con de todo entró. Ya está. ¿Ya abandonás? Va con Lizy. Bien. Vuelve, Andrés. Me mató. Me mató con la vive. Te distra... Te usó la vieja técnica de la distracción. Me mató. Atención. Ataca a Lizy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se tira. En fin. Pero fue gol eso. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, cuidado. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, un desastre. No sabemos a dónde fue. La colgó. No sabemos quién es el vecino. Rompe pincha culga garpa, Lizy, ¿eh? Lizy duró dos meses. La pandera dice que la consigue de regreso. No sabemos qué hay. Hay que hablar con el vecino. Ahí va el turco García a buscarlo. Es tremendo. Lo que acaba de suceder. Pero aparte es bastante difícil lo que hizo. No, no, es imposible. La colgó en el techo. No había ninguna chance, Lizy. No, no, la colgó en el techo y Cascadita cayó a un lugar que no se me ocurrió. Se murió. Chao. No hay techo, ¿no? A alguien le cayó una pelota de tenis gigante. Paso de turco García por acá. ¡Gracias, turco! Gracias, turco. Besos. Y esto es Bob Marley. Y la pelota era de Pandiela. En homenaje al canoli del papá de Everton. Chao, turquín. Gracias por todo, amigo. ¡Llevamos, turcos! ¡No, por favor!